qué tal gente sean bienvenidos a este su canal de vídeo donde voy a relatarle lo siguiente que ha pasado en este día 4 de octubre este mismo día el vídeo será subido al canal y pues bueno como lo ven en el título caída caída de whatsapp facebook e instagram una vez más sí señores la compañía de mar zuckerberg volvió a presentar fallas que como lo mencioné nuevamente facebook instagram y whatsapp han reportado problemas para conectarse vamos a hablar en el país de méxico en donde estoy y en otras partes del mundo entonces si me ven desde otros lados igual puedan comentar aquí si les pasó lo mismo y pues bueno a través de twitter que hemos estado informándonos el encargado de comunicaciones de la compañía andy stone confirmó que algunos usuarios estaban reportando problemas para acceder a las aplicaciones y a los productos además mencionó que están trabajando para regresar a la normalidad los servicios lo más rápido posible ok y pues hasta después bueno continuando así los minutos las horas también mencionaban que los propios empleados no no podían acceder a los edificios de la compañía para evaluar el alcance de la interrupción porque sus credenciales no funcionaban para acceder a las puertas y así arreglar el problema y bueno vamos a hablar un poquito de estadística de acuerdo a decir se llama la organización en méxico hay aproximadamente 86.8 millones de internautas y de esos el 81.9 por ciento utiliza facebook imagínense la gran cantidad que ocupamos estoy 91 por ciento whatsapp y el 36.4 instagram y pues sobre otras redes sociales el 15.6 por ciento usa twitter twitter que es lo que nos ha ayudado a tener esta información y solamente el 9.1 por ciento tiene cuenta activa en telegram ahorita que también nos ha funcionado en esta situación grandes números grandes estadística y pues bueno también el servicio down detector reportó aproximadamente a las 10 44 de la mañana yo lo detecté como a las 10 40 no me salió el mensaje de whatsapp los primeros los primeros problemas de facebook además otros servicios comunes y pues conforme iba pasando más el tiempo decían que era un ataque cibernético que estaban extrayendo información de suma importancia de personas muy poderosas y pues ya se iba a armar todo todo el problema de guerra cibernética pero vamos a recapitular un poquito en sólo en este año igual down detector que a lo que va del año 11 veces se ha caído facebook 10 veces se ha caído whatsapp y 37 veces la aplicación de instagram entonces estas aplicaciones han sido muy utilizadas con todos los usuarios también incluyo y no sé ustedes también mismo comentenlo que definitivamente se cayeron pero voy a explicar la verdadera razón del por qué del por qué esta caída primero decían que era lo del apagón pero no entonces este tema de facebook se convirtió en tendencia con sus demás compañeros y que igual a la hora que estoy grabando esto 3 de la tarde con 49 minutos permanecen abajo y una de las explicaciones de lo que pasó la da el director de tecnología clown flake del servidor de dns es john graham huming creo que así huming así creo que se pronuncia y pues de acuerdo a su cuenta dice que la caída ocurrió después de que se actualizaron el borde gateway protocol bgp el sistema de enrutamiento lo que provocó la caída y que el tráfico se cayera de forma completa esto lo monitoreó lo publicó con una grafica ahí en su twitter y pues por otro lado el experto en ciberseguridad chat loader reportó algo curioso cuando menos y de lo que todavía no se sabe la gravedad es que alguien destruyó los registros dns a y triple a de facebook instagram y whatsapp esto igual lo tuiteó y pues puso ahí una captura de pantalla donde pues asegura que el dominio de facebook.com está disponible para ser adquirido entonces lo del ataque pudiera ser cierto pero bueno son son los datos más reales que se han conseguido hasta ahora hasta estos minutos del día y esto que quiere decir pues a lo que reporta el fundador que los dominios de facebook instagram y whatsapp están lejos de las manos de la compañía de Zuckerberg sin saber cuáles serán las repercusiones para que me entiendan un poquito más el dns es el protocolo encargado de dirigir a las personas a los sitios es decir a convertir las direcciones como facebook.com a direcciones ip que son representadas por números y puntos es decir tener una dirección de una casa y así tu puedas ir pero como no 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 pasa pues los servidores no reconocen los portales y pues de igual manera facebook se hizo de la vista gorda solamente fueron las noticias que han salido hasta el momento y bueno gente que les parece esta información que les estoy comentando de igual manera no seré el único pero si esperé un poco de tiempo para saber que está pasando ahorita en el mundo del internet del mundo cibernético ciberespacio en todo este mundo lindo que pues de todo se encuentra entonces me despido más adelante les traeré traeré noticias que tenga que ver el mundo laboral el mundo de internet muchas cosas de de tema de interés que puedan ser agradables para ustedes entonces me despido cuídense del cobicho porque todavía sigue hasta nuevo video chao 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 chao